Por favor, lo merece. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos, nuestro padrino el señor Ciro Carazas, con la mesa de honor que la ocupan nuestros queridos docentes, con los padres, hermanos, familiares, parejas y amigos de cada graduado. Mi nombre es Amarilis Velázquez y en esta tarde me siento muy feliz y orgullosa de dedicarles unas palabras al nombre de mi salón, la promoción 2022-2 Educadores del Mañana. Hoy llegamos al final del viaje, al desenlace de una historia que comenzó en 2017-2018, una historia de agradecimiento en la que hemos recibido quizás más de lo que hemos dado. Por ello, damos gracias a todos los que han contribuido a esta victoria final. Gracias a nuestros padres por su apoyo incondicional, por estar en los momentos más difíciles. Gracias a nuestros docentes por facilitarnos el camino de este arduo sendero y prepararnos para un futuro cada vez más cercano. Gracias a cada uno de mis compañeros y amigos de esta promoción presentes y los que no nos pudieron acompañar hoy también. Por ser los copilotos en este viaje y que de alguna forma sea más divertido. Si hoy estamos aquí es porque hemos trabajado con esfuerzo y dedicación, superando cada uno de los retos y obstáculos a los que nos hemos enfrentado. Estoy orgullosa de cada uno de nosotros. Finalmente podemos decir que lo hemos logrado. Compañeros, amigos, nunca olviden de dónde son y a dónde quieren ir. Seamos profesionales de éxito, pero sobre todo seamos buenas personas en el camino. De forma personal agradezco esta carrera al haberme dado amistades que con el tiempo se volvieron familia. Esmeralda, Sol, Richard, Ronnie, David, los quiero mucho. Gracias. Tengan muy buenas tardes, señores autoridades de la Escuela de Lengua y Literatura de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad San Luis González. Señores profesores, compañeros graduandos y público en general, que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas y frutas nuevas. Manuel González Prada, esta noche, esta noche sellamos una etapa de nuestra vida, la etapa de preparación, de siembra de conocimientos y de principios que luego iremos a esparcir a nuestros futuros alumnos. Por eso, haciendo un parangón del gran Manuel González Prada, somos árboles que hemos de dar cobijo a la futura generación de nuestra nación. Compañeros, procuremos ser un árbol frondoso. En estos cinco años en los claustros de nuestra querida universidad, nos hemos alimentado de las enseñanzas de nuestros maestros y maestras. Hemos aprendido a convivir y muchos de nosotros hemos construido amistades sinceras. Que han de durar, si las voluntades así lo quieran, hasta los finales de nuestros días. Quiero detenerme también en un punto crucial, el apoyo incondicional y desmesurada y desplegada hacia cada de vosotros, por aquellas personas que apostaron sin pensarlo y a ciegas por nosotros. Que en muchos de los casos son nuestros padres, aquellos hombres y mujeres que nos engendraron y que ahora ven realizar nuestros sueños, que también son los suyos. En otros casos han sido hermanos, tíos y cualquier otra persona que nos brindaron sus apoyos incondicionales, tanto moral como económico, e hicieron posible la realización de nuestro objetivo. Que en mi caso particular, quiero agradecer de corazón a mi esposo Santos, Morales Aroní, y aquí estoy cumpliendo nuestros sueños. Quiero finalizar también, queridos compañeros, augurándolos el mejor de los caminos, como dijo el poeta español Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace el camino al andar. Y ese camino que nos espera es el del profesor, sembrador de hombres, como dijo también el gran poeta César Vallejo, ya va a venir el día, ponte el alma. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amables. Antes de continuar, yo quisiera también...